Te lloro con todo mi corazón, Señor Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte Te agradezco que mi vida esté Que vinieras a salvarte Tu nombre levantaré Me deleito en adorarte Te agradezco que mi vida esté Que vinieras a salvarte Dejaste el trono para mostrar Con la luz de tu trono a la cruz Y me deleito en adorarte De la cruz al morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Dejaste el trono para mostrar De la luz de tu trono a la cruz Y me deleito en adorarte De la cruz al morir De la muerte a tu trono Con que levantaré De la cruz al morir De la muerte a tu trono De la muerte a tu trono De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Me deleito en adorarte Te agradezco que mi vida estés Que vinieras a salvarme Tu nombre levantaré Me deleito en adorarte Te agradezco que mi vida estés Que vinieras a salvarme Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y me deleito en adorarte Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y me deleito en adorarte De la cruz al morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Así que alabando tu amor Te agradezco que mi vida estés Y me deleito en adorarte Y me deleito en adorarte Y me deleito en adorarte